Música Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les traigo una receta exquisita Cuando la prueben no la van a dejar de hacer Se trata de cañoncitos de dulce de leche Los ingredientes son súper sencillos Necesitamos una tapa para pascualina Así le decimos en la Argentina Pero debe ser de hojaldre Recuerden que también pueden usar tapa de tarta En otros países se puede llamar así Es la que compran en el supermercado Dulce de leche repostero Y un huevito para pincelar Miren que pocos ingredientes Y acá tenemos papel de aluminio Porque es para poder hacer estos tubitos Donde vamos a colocar los cañoncitos Porque yo no tengo los cañitos Si ustedes tienen los cañitos reposteros Y mucho mejor Pero si no tenemos Lo podemos hacer con el papel aluminio Para hacer los tubitos Vamos enrollando el papel de aluminio Y lo vamos apretando Le vamos a dar unas cuantas vueltitas Hasta que se forme un rollo De esta manera Ustedes lo pueden dejar así O también otra forma de hacerlo Ven, ahí ya vamos formando todo Todo el cañito Otra forma de hacerlo Que les decía Ahora lo vamos a cortar Esperen que lo voy a cortar acá Para que ustedes se den cuenta Como lo hacemos Esto es para que lo podamos hacer en casa Si no tenemos esos tubitos Vieron los de Lo que estaba comentando Que se compran para hacer Estos cañoncitos Bueno Ven que tenemos esto así O lo dejan así O lo pueden dar vuelta Ven Así Y listo Ya tenemos los tubitos Para empezar a hacer Les muestro La tapa de pascualina De hojaldre Y les quiero Mostrar que tienen Dos tapas Así que nos van a salir Bastantes cañoncitos Vamos a usar La primera Ahora vamos a ir cortando tiras ¿Ven? Lo estoy cortando sobre El papel De nylon Para que sea más fácil De sacar ¿Sí? Entonces Vamos a cortar así Esta parte Bueno Como justo es redonda Lo ideal Es Este Después lo voy a usar ¿Eh? Pero Es hacer como una especie De rectángulo Entonces Lo voy a hacer Voy a medir acá Dos deditos ¿Sí? Ahí Y vamos a ir cortando tiras Así ¿Ven? Más o menos Que sean iguales Y con esto Vamos a hacer Los cañoncitos No importa No importa que estas tiritas Algunas sean más largas Y otras más cortas Porque después Vamos a medir Que todos los cañoncitos Nos queden iguales Seguimos haciendo así Y ahora les voy a mostrar Cómo lo vamos a ir sacando ¿Ven? De esta manera Esto va a ser nuestra masa Entonces Vamos a tomar Uno de los tubitos ¿Ven? Entonces Lo que van a hacer Ustedes Es empezar a enrollar ¿Ven? De esta manera Así Así Y ahí Miren Esta es la medida De uno de los cañoncitos Ahí Acá me queda otra parte Para poner otro Entonces Sacamos otra Y hacemos Otro cañoncito De este lado En cada tubo Nos alcanzan dos Hacemos así Y lo vamos Dando vuelta De esta manera ¿Ven? Ahí Y lo vamos a ir colocando En una placa Enharinada Y enmantecada Si ustedes tienen Papel manteca También Lo pueden usar ¿Ven? Y ahí con nuestros Tubitos Va a ser Bastante fácil Sacarlo Ahí está Y ahora Vamos a completar Toda la placa Con una sola masa De pascualina Me salieron Diez Y me sobró Esta partecita Que lo voy a hacer En la próxima tanda Ahora Vamos a pincelar Con huevo Los cañoncitos Para que queden Bien doraditos Y nos vamos A un horno Precalentado A 180 grados Aproximadamente Por 15 minutitos Puede ser menos Apenas Ustedes lo vean Que ya está dorado Lo sacamos del horno Seguimos Y nos vamos Al horno Recién sacaditos Del horno Estuvieron 15 minutitos Miren Ahora Ustedes lo que tienen Que hacer es El papelito De aluminio Lo aplastan Un poquito ¿Ven? Y lo van sacando De esta manera Miren Así Y lo va tironeando ¿Ven? Vamos a sacarlo De este lado También ¿Ven? Ahí está Y ahora Los vamos a empezar A rellenar Vamos a sacar Este también Así Bueno Este lo saco Por el otro lado No, no Lo quiero sacar De acá Para que ustedes Vean Así ¿Ven? Miren Que lindos están ¿Ven? Y ahora Los empezamos A rellenar Con dulce de leche O crema pastelera Que aquí arriba Les voy a dejar La receta Que mi mamá Les hizo De crema pastelera Muy rápida Y muy fácil De hacer Rellenando Los cañoncitos De dulce de leche Yo lo hago De esta forma Pero si ustedes No tienen Esta especie De manguita No se hagan Ningún problema Miren Con dulce de leche Repostero Queda mucho mejor ¿Sí? Porque tiene consistencia Si no El otro Se les va A ir cayendo El dulce de leche Común Y recuerden Que también Con crema pastelera Quedan Super geniales Les decía Si no tienen Esta especie De maquinita Yo no tengo manga Como les dije La otra vez Pero bueno Buscando en la cocina Conseguí este Que es como Un tubito Que tiene Las tapitas Con diferentes Con diferentes Modelos Y bueno Yo uso esto Pero si ustedes No tienen Lo pueden hacer Con una bolsita De azúcar ¿Vieron? Que es bien gruesa Cuando sacan El azúcar Pueden colocar Ya sea crema Crema pastelera Dulce de leche Y lo hacen con eso Y les va a quedar Muy pero muy bien Miren que delicia Ahora los espolvoreamos Con azúcar impalpable Les quiero comentar Que salieron 18 cañoncitos Espero que les haya gustado Esta receta Que es simple Práctica Y muy sencilla De hacer Es ideal Para tomar Unos ricos mates O un café A la tarde ¿Qué les parece? La verdad Que es súper deliciosa No dejen de hacer Esta receta Si les gustó El video Esperamos que nos regalen Un me gusta Y no se olviden De activar la campanita Para que les lleguen Las novedades Ahora si Me voy a ir despidiendo Y como siempre Les decimos Hasta luego amigos